Música Claro que sí, acá estamos un feliz domingo para todos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Lindo luco hoy, ¿eh? Media leopardo. Gracias, sí. Estoy parecida. Bien lukeada. Como dicen, almuerzo con papás. Te voy a presentar a papás, mamá, qué sé yo. Te digo, caes con un vestido. Bueno, Saro, bien elegante estás hoy, ¿eh? Estás elegante. Yo también estoy ahí estrenando una camisa, pero me puse un buzo recién nuevo. Ay, chicos. Que me dejó con una pelusa. Hay que enseñarme toda, Rama. Sí, así que estuvimos hasta recién medio limpiando un poco, pero... Era blanca la camisa. Era un efecto medio nevado. Sí, es verdad, es verdad. Tenía ahí como unos puntitos azules en medio raro, bueno, lo solucionamos. Totalmente. Está muy, pero muy bien. Tenemos un lindo programa hoy, ¿eh? Sí, súper cargadito. Y como siempre estamos regaleros. ¿Qué regalamos? Activamos ya pelota. Pero por favor, me encantaría. Producción, por favor. Mirá, vuelve nuestra querida pelota al Mundial. Espectacular. Vuelve la pelota al Mundial. Sí. Arranca el 20 de septiembre, partido inaugural ahí en el Tokio Stadium. Y al día siguiente, Pumas frente a Francia. Y esta pelota hoy la regalamos en el Instagram de Rugby Time TV. Así es, arroba Rugby Time TV para que estén participando por la pelota. También estamos regalando otras cosas, pero a vos, Mariana, que estás del otro lado. ¿Quién es Mariana? Mariana, amiga de papá, fanática de rugby a otro nivel, pero tipo tremendo. ¿Qué me dijo? Y me mangueó la pelota. ¿Y qué le dije yo? No, querida, arroba Rugby Time TV, tenés que participar. Perfecto. Tenéme la pelota. ¿Te tengo la pelota? Porque ya se están enfriando. Mirá, mirá esto. Un aplauso, por favor, nuevamente. Un aplauso para Imperial. Mirá qué es eso. Divina, ¿sí? Mucho hielo. Esto está a una temperatura perfecta. Frappé. Último bloque. Destapamos. Como siempre, como siempre. ¿Te regalamos otra frappera en el Instagram? Eso. Bien ahí, ¿eh? Vamos, chicos, sale del bolsillo de rama, ¿eh? No, no, de la producción de este programa. Muy bien. Pero bueno, se va una frappera para que organizes un buen tercer tiempo. Muy bien. Te vamos a meter más birras de la que ves ahí, como para que puedas invitar más gente a casa. Hielo no, pero después les enseña a vos con tus amigos, amigas. Hay que ser claros, viste, en tele, porque después te dicen, chicos, si la bolsa de hielo, no, la bolsa de hielo no te la llevan. Bueno, participen en arroba rugbytime tv en Instagram y de esa manera pueden llevarse la pelota y también esta frappera llena de imperial. Muy bien. Espectacular, ¿eh? Por favor, arranquemos, porque estuvimos con los Pumpas nuevamente. Lindo partido, en Tortuguita jugaron. Qué lindos que son. Alumni frente a los Pumpas 15. Así es. ¿Y qué pasó? Lo vemos. Dale. Lo vemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 To fix a alguien que no viene del rugby. pero es como jugar la NBA viniendo de clubes amateur y viajando trece horas para jugar un partido, o sea que con jetlag cambio horario de 16 horas. No es para victimizarse ni para hacerse los héroes, pero creo que es una competencia exigente y, por ende, la preparación exigente, por ende, mentalmente, también es exigente. Todo eso se termina cancelando porque es nuestro sueño, de chicos, cada vez que nos levantamos veíamos la tele estábamos jugando el Super Racky y nos parecía que era Marte y hoy lo estamos jugando y compitiendo igual y igual y eso hace que todo lo demás no pese Ahí estaba la palabra de Tommy Kubeli, Medios Crown de los Jaguars, gran presente del equipo dirigido por Gonza Quesada y quedan tres partidos por delante, uno más en la gira en Australia frente a Reds y después ya dos partidos locales en el estadio de Vélez Arfiel, estamos ahí hay que seguir con este ritmo esperando pero con el sueño de que consigan el pase a los playoff Muy bien, excelente, bueno y la semana pasada te mostrábamos, se puede decir casi como un adelanto de este notón que tenemos con el entrenador de los Pumas, Mario Ledesma y lo continuamos todavía nos quedan dos partes, esta es la primera Yo sé cómo hacer que un martes tenga gustito a viernes Sabemos que sabes por eso hacemos una cerveza así Cerveza Imperial Saber tiene su recompensa 99, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 7 mundiales de corrido vas a meter ¿Cómo llega Mario Ledesma a este mundial? Mirá, nunca, yo pensé que llegaba con Australia desde el otro mundial para este, es más, mi contrato corría hasta el año que viene en Australia y después nada, viste, llamalo destino, llamalo, no sé, energía, llamalo a lo que vos quieras o el barba que nos ponen en ese tipo de lugares, se fue dando todo para que yo esté acá, pero no, digamos, yo que le doy tanta importancia al tema de la planificación y los procesos y los sistemas y demás, acá no se respetó nada pero no porque no se haya respetado orgánicamente nada, sino que se fue dando todo, viste, yo que estaba en un caminito para llegar al mundial con Australia, de repente me llaman de acá y al principio no doy mucha bola y después digo, no, si yo me siento preparado hoy, ¿por qué no voy a ir? y yo quiero cambiar cosas en mi país y este es el primer paso para empezar a hacer ese tipo de cosas y después se da lo que se dio en Jaguares y después se da el tema del paso de pasar a Pumas y qué sé yo y recién cualquier tipo de reflexión se empezó a hacer después de noviembre del 18 porque en el interín no tuve tiempo ni para respirar ¿Y qué reflexión hiciste? Nada, empezás, bueno, ya estás ahí, yo soy muy de, es lo que es, viste, no es que digo, bueno, porque vos te ponés a pensar y decís, es el mejor momento, no es el mejor momento, viste, bueno, cómo llegué, en realidad hubiese sido mejor, enganchar después de, nada, y centrarme en, bueno, es lo que es, bueno, cómo, ahora, para adelante, cómo vamos y ahí yo me pongo a pensar, bueno, qué quiero empezar a hacer, qué cambio quiero empezar a hacer yo en el rugby argentino y cómo puedo impactar yo y cómo puedo convencer y cómo podemos ir todos juntos para un lado y me parece, más allá de que me obnubila el mundial y mucho más el partido contra Francia Yo no pienso en otra cosa que en ese partido contra Francia, está bien, está mal, no me importa, es el partido contra Francia Empecé a tratar de bajar a tierra ese cambio que yo quería provocar que me hizo volver a la Argentina ¿Qué pasa? Con Nico, no sé, estamos como los chalchaleros en la última gira recorriendo todo el país pero me parece, viste, si nosotros estamos hablando de levantar el piso y de acercar posiciones, acercarnos a los clubes bueno, lo tenemos que hacer Yo sé cómo hacer que un martes tenga gustito a viernes Sabemos que sabés, por eso hacemos una cerveza así Cerveza Imperial, saber tiene su recompensa Primera parte de Mario Ledesma Así es Y esperando para que arranque el mundial Por supuesto, recordamos, los Pumas van a estar jugando en Tokio frente a Francia, partido inaugural, el debut de los Pumas Después le viene Tonga, Inglaterra y Estados Unidos Muy bien, y Rugby Time con vos vamos a estar ahí, eso es lo más importante Y tenemos la pelota del mundial, acordate, arroba Rugby Time TV, Instagram y podés participar A ver cómo estás con el pase A ver Pues estamos estrenando, te quieren en el equipo de rugby femenino Te vieron muy bien en el slide Cada mil horas a mí nomás La comoda y lo más Ya me la sacaron Bueno, vamos con más de Mario Ledesma Por favor, segunda parte Va a ese peli Va, dale Bien ahí Buena Perfecto Dale, segunda parte La semana que viene y dentro de dos semanas Y ya lo hicimos con, ponerle, hace dos semanas una reunión con todos los directores de las academias Y los chicos vinieron a presentar cada uno de los jugadores que tenían Y si no podían justificar que el tipo estuviese ahí, no tiene que estar Hoy tenemos muchos chicos que por ahí estamos esperando que Y nosotros no podemos andar esperando que con un montón de jugadores Tenemos que tener un ranking de jugadores Y si el tipo no está en ese ranking es que no está Pasa a ser más una cosa, no, pero yo le veo al guito Bueno, ¿cuáles son los criterios? Capacidad de aprendizaje, factor X y competitividad Si el flaco, de repente nada, tiene dos metros Y bueno, lo vamos a bancar un poquito porque ese es su factor X Y sobre todo en un país como el nuestro, dos metros es un montón Bueno, tiene competitividad, tiene capacidad de aprendizaje Eso lo vamos a ver en un periodo de tanto No se ve, no se ve, no sigamos esperando porque mide dos metros Y después no le generemos falsas expectativas a un montón de chicos Hoy vos ves quienes son los tipos que tienen el drive para meter Bueno, invirtamos tiempo por ahí Menos chicos, si tenemos un montón de chicos con esas tres cosas que te estuve diciendo Tengamos un montón de chicos, hoy no tenemos tantos chicos Bueno, seamos mucho más clínicos con ese tipo de cosas Y eso fue con los directores de academia Y ahora el viernes nos vamos a juntar con Cochi A definir cuáles son los tipos que tiene él Y lo mismo con Lucas, cuáles son los tipos que tiene él Que realmente, en los que realmente tenemos que apostar Que no pueden ser 15, no son 15 Por ahí son 5, por ahí son 6, no sé Y van a ir a nutrir los diferentes seleccionados Hay tipos que van a ir a Argentina 15 Hay tipos que van directo a Jaguare Pero tenemos que poder agarrar y hacer un caminito, un pathway Para cada uno de esos tipos Si nosotros no logramos hacer un pathway Es que, por ahí no lo tenemos claro nosotros Pero probablemente ese tipo no llegue a donde nosotros creíamos Antes de esa reunión que podía llegar Y después es, el paso siguiente es juntarnos con esos chicos Y explicarles ese pathway Y juntarnos con los padres y explicarles ese pathway Bueno, va a estar acá, va a estar acá, va a estar acá Cómo lo contenemos Se le va a dar la posibilidad de estudiar La progresión, el sueldo Cómo va a ser En dónde lo vemos en 2 años En dónde lo vemos en 3 años En dónde lo vemos en 4 años Pero nosotros en cada uno de los chicos que elegimos a dedo Tenemos que poder hacer eso Si nosotros no podemos hacer eso Nos falta información Nos falta capacidad O ese chico no va a llegar nunca Y nos estamos tirando un piletazo demasiado grande Y no es, los recursos que tenemos no son inagotables Entonces, bueno, dentro de los recursos que tenemos Que son un montón Bueno, seamos mucho más clínicos en ese tipo de cosas Muy bien, un placer estar charlando entonces con Mario Le agradecemos por su tiempo, por supuesto Y para ver nuevos jugadores Sin duda te recomiendo el Mundial Juvenil Que se viene ahora en el litoral Arranca en junio Así que vamos los pumitas con todo Muy bien, muy, pero muy buen dato Bueno, las birras, qué onda ¿Cómo van? Esto está, pero... ¿Están bien? Espectacular Están frappes No te las chilejes para la gente No, 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 las sigo Estas se enfrían para nuestro brindis Ah, esto es nuestro, digamos Pero también vamos a regalar una frappera llena de imperial Muy bien En el Instagram de arroba rugbytime.tv Excelente Y a nosotros nos queda muchísimo más Pero vamos a hacer una pequeña pausa Y ya volvemos No te las chilejes para la gente Se viene, se viene el mundial ¡Ah, qué emoción! Me encantan estas pastillas para recordar un poco lo que es Claro, para no enfriar Sí, el mundial que arranca el 20 de septiembre Muy bien, mirá lo que tengo Mirá lo que tengo, es el nuevo alfajor Pantoche Sport El primer alfajor saludable pensado para quienes realizan actividad física Tiene solamente 107 calorías, está reducido en azúcares Tiene omega 9 y 0 grasas trans Es ideal para cuando terminas de entrenar Necesitas un poquito de energía Te comes uno de estos alfajorcitos Ya está en super gimnasios, clubes, en todos lados Anda, compralo y volvete Pantoche Bueno, quiero uno para el postre hoy Quiero un Pantoche de postre Te vas a llevar una cajita, te la mereces ¿Entrenás hoy domingo vos? En el buzo ¿O el fin de semana descansás? No, a los sábados a veces entreno Lo que pasa es que el gimnasio abre Última clase es a las 11 Entonces estoy un poco limitada Como que o te levantás temprano o ya no vas, digamos Está bien Así que los sábados... Domingo tenemos tele Domingo no, Domingo no Domingo, canal 9 Domingo vino, asado, cerveza ¡Ah, qué pasaba, chico! Sáquenle el alcohol, pobrecito Todo Bueno, bueno, todos los permitidos el domingo Y Pantoche de postre Pantoche de postre, por supuesto Bueno, ¿querés ver quiénes entrenan? ¿Quiénes están en buen estado físico? ¿Quiénes de verdad entrenan? Son los de hoy, el Super Rugby Mirá, este es el Top 5 Andelton, Yankees Se va wide, Lionel Mappu runs in behind. Penalty advantage it is. Space on the outside, Dianky finally gets a chance to use his pace. Inside pass is brilliant. The two men I'd just spoken about have combined brilliantly for Coussaint to score. As the short pass goes, it'll be taken and off goes the speedster. Boisiano, he's got Penalty off it. Now Moroni, and he can't link up, so he holds on. Good decision he made, and now they go wide, and here's Cancellari, who is a danger man out wide. Now it goes on to Kramer, and this could be a big moment in the game here if the Juarez can get down again. And a try has been scored! That's a lovely little effort there for Moroni. Now the men are flying down the wing. What comes good? Got it there, Robert Inor, and over he goes. One-two, pegged him. Yeah, Kerebi throws the dummy, gets through, foley. And gives the pass away to Campbell. Tribe time, Queensland. That is sensational playing. And that's going to fall. In the end, it comes up rather nicely for Jordy. Barrett is off on a big run. Big searching run by Barrett. Can he link up? That's the question. He's looking to upload. He got it away for Walker Leawiri, and he muscles his way down over the 22. Paranara. Away it goes for Laomapi. Dropped through. And the chase coming for Faita! Woo! What a start that is. Terrible show de strikes en el Super Rugby. ¿Cómo juegan la velocidad, el ritmo que tienen? Y atacan así los 80 minutos de juego. Es increíble. Para mí, ¿qué te hace acordar a vos cuando eras más chiquito, no? No, ni cerca, ni cerca, ni cerca, pero bueno, admiro realmente a los jugadores de los jaguares, de los pumas y por supuesto a los que juegan en este campeonato. Te quiero mucho. Está muy bien. Che, Ramas, ¿sabes qué? Mi abuela me dice el otro día, me levanté tarde, me levanté tipo 2 de la tarde y me perdí el programa, lo quiero ver, ¿cómo hago? Y metete ahí en la página, abuela, ¿tiene internet? Sí, por supuesto, la abuela te maneja la voz. Con la tablet o con la compu, www.rackbitime.tv, las mejores entrevistas del programa y además lo podés ver completo cuando quieras. Excelente, muy bien, entonces, abuela, tenés el dato y para los que se quieran ganar la pelota, pelota. Bien ahí. Ahí va, hermoso, ¿eh? Bueno, ya estamos cerrando este programa. Ya nos estamos yendo, acuérdense, arroba rugbytime.tv por la pelota, por las birras de Imperial, por el viaje a Japón, por el viaje a Japón, por todo, chicos. Ahí va, espectacular. Bueno, nos vamos, domingo 11 y media, nos vemos. Dale, gracias a todos, ¿eh? Gracias. Agárrala, ¿eh? Con amor, ¿eh? Sí, con amor, ¿eh? Con amor, chicos.